De antemano quiero darte las gracias por esperar Sé que ha sido difícil el tratar de recuperar Toda la confianza que en mí depositaste ayer Y que yo como un loco desperdicié Aunque te juro que nunca, que nunca te olvidé Esos dragos amargos no volverán En contraero hay mil formas nuevas de amar Para llevarte muy dentro Sin duda tú te quedarás aquí Quiero pedirte celebremos con un café El fantástico momento que siempre recordaré Una noche como hoy tú te entregaste a mí Desde ese momento soy feliz Solo una cosa te ruego No dejes nunca de quererme Debo reconocer que me equivoqué Y que a tu lado aprendí lo que es querer Esto es un nuevo comienzo Sin duda tú te quedarás aquí Sí, 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 conmigo Tenemos que celebrar Ajá Te quedarás contigo Esos dragos amargos no volverán Encontraré una y mil formas nuevas de amar Tenemos que celebrar, ajá, te quedarás contigo Ay, yo, yo quiero vivir contigo, solo quiero ser más que tu amante y amigo Tenemos que celebrar, ajá, te quedarás contigo Debo reconocer que me equivoqué y que a tu lado aprendí lo que es querer Antes, si no me quieres como hacías antes, de pena voy a morir Ay, de pena voy a morir, si no te quedas, de tristeza me llenas Antes, si no me quieres como hacías antes, de pena voy a morir Loco, ciego, solo y vagabundo, sin ti estoy solo en este mundo Antes, si no me quieres como hacías antes, de pena voy a morir Estando contigo soy feliz, es un regalo verte sonreír Eres lo mejor que me ha pasado en la vida Y por eso, te amo